Bueno, sí, en realidad estamos acá en la planta de tratamiento de agua potable de Joven Rancho. Como podemos ver, esta es una planta, evidentemente que ha tenido un costo de más de 20 millones de bolivianos para el pueblo de Cochabamba. Tiene una capacidad de mil litros segundo de potabilizar el agua y evidentemente lo que estamos pudiendo constatar, esto se ha concluido hace aproximadamente tres años atrás y lamentablemente, como se ve, es una planta abandonada, no hay ni siquiera ningún tipo de personal acá adentro, es una planta que lamentablemente está sufriendo deterioro por fuera y probablemente por dentro. Hay algunos equipos por dentro que tenemos entendido por el tiempo y por lo que no hay el uso que correspondería para este tipo de plantas, evidentemente estamos en una situación muy lamentable. Nosotros lo que corresponde es pedirle al gerente de Misicuni, al ingeniero Alvarado, que abra las puertas de Joven Rancho. Queremos ver por dentro qué es lo que está pasando. En realidad, no puede ser que el gerente de Misicuni trate simplemente poniendo candados de impedir de que Cochabamba conozca qué va a pasar al final con el tema de Joven Rancho. Ya han pasado más de tres años y no tenemos su funcionamiento y es una situación que lamentablemente preocupa por el costo que se está invirtiendo. Lo que corresponde es que nosotros podamos inmediatamente hacer la petición de informe escrita. Segundo, pedir al gerente de CEMAPA que nos abra esta planta para inspeccionar por dentro con gente técnica y calificada que haga una evaluación de esta situación. Tercero, vamos a pedir también una auditoría, justamente auditoría técnica ambiental de lo que significa la construcción de esta planta de tratamiento. Entonces, este es un reto que le lanzamos al presidente Misicuni. Este se constituye en otro elefante blanco. Lamentablemente, no sirve para nada. Hemos desrochado dinero. Ese es un tema que debe respondernos inmediatamente el presidente Misicuni.